Hoy en día, porque es que me preguntan muchas veces en las conferencias, pero usted es colombiano, ¿por qué no vende productos colombianos? Yo vendo productos colombianos, pero cuénteme, ¿Alemania y Suiza tienen chocolate? No tienen, tienen los mejores chocolates del mundo. ¿Italia tiene café? No tiene, y miren el café que tienen. La pasta era china, la seda era china. Entonces hoy en día estamos globalizados con la apertura, con los TLC. Así no seamos exportadores, tenemos que competir con calidad y diferenciación con los productos que nos entran de los otros países. Hablando de otros países y de otras marcas, usted, por ejemplo, cuando hace un chequeo de piezas, de maletas, carteras, es de las personas que de repente se ha detenido un día y ha dicho, esto es pura marca. Sí, claro. Hay muchas que son pura marca. Pura marca, ¿verdad? Pura marca, no tienen, son muy poquitas las empresas hoy en el mundo con la calidad y el amor y la mano de obra. Yo me acuerdo de un suéter que estaba usando mi señora, rojo y otro amarillo, que lo compré hace 30 o 35 años que estuve en Londres, con un esfuerzo a 250 libras, los suéteres, y están perfectos. Hace, cuando fui con Johnny Walker, me llevaron a Escocia, compré también dos suéteres, están todos peludos, vueltos, las calidades han bajado mucho, que es el fenómeno. Bueno, es que se produce, usted puede hacer su marca dependiendo de la calidad, incluso en China, hay calidad A, B, C, D, o sea, usted produce con la calidad que usted quiera. Usted siempre ha mantenido una alta calidad a un precio asequible, como usted lo acaba de decir, creo que ese ha sido el secreto también de su marca. Sí, el secreto es que tenemos una alta calidad en materiales, un diseño diferente, y un precio muy competitivo, porque mi cuero italiano vale el doble de una marca famosa europea, y el precio público es la cuarta parte, el mío, el equipaje que nosotros vendemos, es la mitad de las grandes marcas, el precio con la misma calidad. No se queda, me decía un amigo de Bucaramanga, ¿quién diablos conoce aquí a las marcas? Aquí conocen Colombia es a Mario Hernández, y tiene toda la razón, somos la marca que más conocen en Colombia. Ahora, ¿qué tiene que tener una buena cartera, don Mario? ¿Qué características tiene una buena cartera? Pues un cuero, el material es muy importante, por ejemplo, tú ves esto, el peso es muy importante. ¿Tiene que ser pesada o no? No, 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 liviana, los sistemas de productos, los detallitos, la selección del cuero, los cerrajes, estos son invocándoles mariposas, todo tiene una identidad nuestra, si miras acá, que sea muy práctico. Miren cómo abre, todo lo que le puedes poner ahí. Abre todo, es perfecta. ¿Ves? Entonces eso es, y hay que tener diferentes tamaños de carteras, porque la mujer usa para el día, para la noche, para el fin de semana. O sea, aquí tenemos otra, por ejemplo, esta es muy linda. Estas son únicas para fin de año, se imagina para la noche vienen diferentes, unas carteras hechas a mano, mira todos estos detallitos que tiene, y la calidad de todo, la producción, se ve fina, se ve como suéteres de cachemir. Yo miro y si el producto no se ve fino y no tiene proporciones, no me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!